bueno este puntito fue que es el que les puse acá uno y acá dos no sabía cómo grabar esto ahora ya está puesta las dos agujitas este punto es para todo lo que es emocional en el reino del agua en la parte ginecológica de las mujeres útero miomas esterilidad también para inflamación en próstata cuando hay mucho dolor en esta parte baja distensión abdominal y además agua en las rodillas en esa zona que se puede juntar el agua para sacar y eliminarlo bien es muy bueno para la parte emocional chau chau